Hay una canción, hay una canción que se llama Chiquito ¿Eso se la cantamos? El otro, este mendigo frío, todo se coge, ¿verdad? Arráncatela, bíjole, chiquito ¿Cómo te llaman? Hasta mamón salió un condenado, ¿verdad? Ahí te va, ¿eh? ¿Saludos para dónde? ¿Cómo te llaman? Arriba el de F Ahí te va a ver si te queda, ¿eh? Ahora que estuve contigo Pobre machito increíble Ya me fui paños, me pones Y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada Pero nadita de nada Nada de que te sonríe Ya que te puedo contar Si lo que vieron sus ojos Tan solo las hizo reír Ella esperaba los brazos Tan musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Ella esperaba los brazos De sus atletas dotados Y resultó Chiquitito Chiquitito Tiene los ojos chiquitos Tiene el pie chiquitito Tiene el talón chiquito En fin, el pito chiquito Más dejado Sonido Estás sonriendo steady Tan solo las hicimos Bien Está sonido Estás sonriendo